Este primero de julio, Fonovisas, Sky Interactive y Esmas.com van a poner al mundo entero a bailar. Los tigres del norte van del recodo y los principales exponentes de la música grupera se reunirán en la ciudad de Dallas y tú podrás ser testigo de este concierto en vivo a través de internet. Disfruta el concierto totalmente gratis este domingo primero de julio a partir de las 4 de la tarde en Esmas.com. Únete al mundo entero en una transmisión que alterará el movimiento del planeta.